Leonardo Silva Revisorio 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 Hola, buenos días a todos. Convengamos que hay que ser nerd para estar un sábado a las 10 de la mañana escuchando una charla sobre datos. Déjense, hay gente rara, la verdad. Y hablando de gente rara, quiero empezar con un experimento que se hace desde hace 50 años. Les voy a pedir que esto se hace posta en casi todo el mundo. Les voy a pedir que imaginen a alguien que haga ciencia. Tengan a alguien que haga ciencia en la cabeza. ¿Ya está? Ahora déjenme adivinar. Aún en este universo nerd, la gran mayoría de ustedes está pensando en un hombre con guardapolvo, con anteojos, somos todos miopes, con moscas en la cabeza, porque somos todos roñosos, nunca nos bañamos, y con un pizarrón en el bolsillo, por si se te ocurre una fórmula en el bondi y la tenés a notar rápido. Es fuerte ese arquetipo del hombre, etcétera, etcétera. Está cambiando. Esto es un experimento que se hace en general en jardines infantes desde hace 50 años. Cuando empezó el experimento, el 0,03% de los alumnitos y alumnitas dibujaban una mujer o pensaban en una mujer. Hoy, el del año pasado, el meta-análisis del año pasado, dio 28%. Está mal que sea solo el 28%, pero es un cambio importante. Hay otros cambios. No sé si notaron que ahora, últimamente, en las películas y en las series, al final de la peli, el científico se queda con la chica. Mentira. Esa es la parte de ficción de todo el asunto. Y si vos ahora cambiás el experimento y le decís a la gente, ahora pensá en tres científicas con A. Chan, 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 chan. Tachá, maricurí. Los cagué. No hay. ¿Viste? Es muy fuerte. Y también es fuerte otra pregunta que podés hacer. Hay muchas encuestas de percepción pública de la ciencia. Y una de las preguntas es ¿qué hace un científico? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿De qué vive un científico? ¿Cómo engaña al mundo durante tantos años? ¿Sí? Bueno, la gente te va a decir, bueno, está en un laboratorio. Pues los científicos están en laboratorios. Eso está clarísimo. E investiga. ¿Sí? Y les quiero hablar en este ratito sobre investigación y sobre datos, más que sobre investigación. ¿Y qué es básicamente investigar? ¿En qué se basa hacer investigaciones, seas científico o profesional o no? Obviamente, en tener un garage. Esto es condición importantísima. ¿Sí? Esperen. Ahí está. Un garage, por supuesto. ¿Sí? En tener litros de café, como corresponde. ¿Sí? Ser un poco chiflado. La verdad, para ser investigador es ser un poquitito chiflado en cualquier coyuntura y la actual particularmente. ¿Sí? Y básicamente, en tener preguntas. Ahora, las respuestas son bastante... No importa cuál sea la respuesta que tengas. No importa si tengas una buena pregunta y una buena respuesta te va a abrir a nuevas preguntas. Y, por supuesto, en conseguir datos. Y en este ratito quiero hablar de datos. Hablar de datos en general. Y, al final, les voy a mostrar algunos ejemplos de nuestros datos del laboratorio. ¿Sí? Cuando uno tiene los datos, después los tenés que analizar. Y ahí entra en juego la estadística, en general. Que un poco todos tenemos nuestra estadística favorita. ¿Sí? Todo científico anda con su prueba bajo el brazo y, básicamente, diseña las preguntas para poder aplicar esa prueba estadística. O sea, hacemos las cosas un poquito al revés. Todo anda con su TED student, su ANOVA bajo el brazo. Y no está bien eso. Porque la respuesta no importa. Importa cuál es la pregunta que le haces a los datos. Y, a veces, nos olvidamos de esa pregunta. Nos enamoramos tanto de la estadística. Un colega biólogo de Duque, Eduardo Fernández Duque, habla de que los científicos vivimos por la P que los parió. Porque lo único que nos importa es el P. O sea, el CP menor a 0.05, que nos dice que esto es diferente de esto, que hay cierta probabilidad, nos encanta. Y ya está. Llegamos a eso, se acabó. Y está mal si no tenemos una buena pregunta detrás. ¿Sí? ¿Sí? La estadística lo único que hace es te mide probabilidades. No te mide certezas. Pero esas probabilidades, voy a pasarla acá, si no sigo peleando con el coso. Esas probabilidades dependen de la pregunta que hagas y cómo hayas conseguido los datos. Depende muchísimo de la pregunta que hiciste, cómo expresás los datos, cómo es tu muestra. Por ejemplo, obviamente, si vos haces un experimento con 10 cosas, 10 bichos, 10 ratones, 10 bacterias, no tiene nada que ver. Y tu pregunta es distinta que si usás mil bacterias, mil bichos. Mil bacterias no tiene sentido. ¿Sí? Pero mil bichos o lo que fuera. Y esto a veces no nos acordamos. Ya está. ¿Sí? Con 6 ratones, con 20 personas o lo que fuera, ya está. Por ahí no está. Porque no es el número adecuado por poco y a veces hasta por mucho. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿cómo expresás los datos? ¿Cómo le contás al mundo qué datos tenías? En general estamos acostumbrados a mostrar promedios. Pero no siempre los promedios te dicen lo que vos querías preguntar. Por ahí es la mediana, por ahí es la moda. Y lo peor de todo es cuando expresás datos en porcentajes. Los porcentajes son la forma más engañosa de expresar un dato. Es muy fácil engañar a otros y sobre todo a vos mismo al expresar algo como porcentaje. ¿Es un porcentaje absoluto? ¿Es relativo? ¿Con respecto a qué es ese porcentaje? En un ratito vamos a ver algunos ejemplos de esto. Lo otro es que los datos son los datos. Pero nosotros somos personas con cerebros humanos que la pifian. Que tienen lo que en neurociencia cognitiva se llaman sesgos cognitivos. Nosotros vemos el mundo como el cerebro nos deja ver el mundo. Y eso incluye también a los datos y a nuestros experimentos. Uno de los sesgos más importantes que no nos damos cuenta es el sesgo de la causalidad. Cuando vemos un fenómeno A y después un fenómeno B y este aumenta y este aumenta, nuestro cerebro dice A causa B. Y no es así. Simplemente los dos aumentan. El mundo está lleno de casualidades que a nuestro cerebro le encanta transformar en causalidades. Y hay que tener muchísimo cuidado con esto. Claro, también depende de cómo lo expreses eso, cómo lo muestres. Por ejemplo, si uno tira un montón de monedas al aire y anota si salen cara o seca. Y esto es posta. Esto lo hice. Lo hice hace unos días. Tiro un montón de monedas. Una de las líneas que está acá es lo que me dio el resultado y otra lo inventé. Primera línea. Tiro monedas y sale cara seca, cara, 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 seca, seca, cara, seca, cara, seca, cara, seca, cara, seca, etc. Segunda línea. Cara, seca, 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 cara, cara, seca, cara, cara, seca, 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 cara, cara, seca, cara. Sin pensar mucho. El que piensa pierde. Sin pensar mucho. ¿Cuál es el posta y cuál es el que inventé? Bastante obvio. Sin pensar mucho. Pues, si piensan, no vale. Sin pensar mucho, el posta es el de arriba, el que alterna muchas caras y secas. Y el que inventé es cara, 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 cara. ¿Y saben qué, no? ¿Y esto es posta? ¿Esto es real? Tiré 20 veces la moneda y me salió 15 veces cara. Está cargada. No puede ser. No. Por supuesto. Si eso es un experimento en el cual todas las veces que tiro la moneda, vuelvo a poner dos monedas en el tiro, que puede salir cara o seca. Sin embargo, a nuestro cerebro no le gusta nada que haya casualidades de que salgan 20 caras seguidas. Por eso existen los casinos. Por eso existen las apuestas. Porque nuestro cerebro dice, no, no, pará. Ya ha sido los 20 veces colorado. Ahora le pongo todo al negro y los voy a cagar. Sí, los voy a cagar. Anda. Nuestro cerebro es muy malo para estimar probabilidades. Hay otro juego que también lo pueden probar. Es el juego de los tornillos y las tuercas. Agarran una caja y ponen un montón de tornillos y tuercas de tamaños diferentes. Y la agitan un rato largo. Unas tres o cuatro horas, más o menos. Así que elijan quién lo va a agitar. Si tiene un hermanito por ahí, vos dale, vos dale. Uno pensará, bueno, está bien, la seguís agitando. Si la agitas lo suficiente, muchas tuercas van a encontrar su tornillo. Esto parece altísimamente improbable. Sí, pero no imposible. Parece una causalidad. Algo pasó. Hay un dios de las tuercas ahí que va despacito metiéndolo. No. Eso puede ocurrir y de hecho ocurre si agitas lo suficiente. A nuestro cerebro no le gusta que sea así. También es cierto que depende de cómo lo contemos. Si uno habla con precisión y hablas en difícil, la gente te cree más. Y eso lo decía, por ejemplo, García Márquez. Que decía, si vos decís, vi un elefante volando, nadie te cree. Pero decís, vi 425 elefantes volando. Ah, entonces debe ser real. La forma en la cual contás algo también influye como sesgo cognitivo. O bien, en algunos casos, las chances pueden jugar a tu favor. Como diría Woody Allen, ser bisexual duplica las chances de conseguir una cita un sábado a la noche. Obvio. Con respecto al porcentaje, quiero detenerme un cachito más. En esto de nos engañamos permanentemente con los porcentajes. Ejemplo numérico. El 99% de las muertes perinatales cerca del nacimiento ocurren en los países en vías de desarrollo. Todo mal. Un desastre. Lo peor que te puede pasar es nacer en un país en vías de desarrollo. Sí, es cierto. Pero eso es otra historia. Pero para un cachito. ¿Cuánta gente nace en los países en vías de desarrollo? El 90% de la población. Por lo tanto, eso es un porcentaje relativo. No es absoluto. Las chances de que te mueras en un país en vías de desarrollo perinatalmente son un 10% mayores a un país desarrollado. Es horrible. No está bien eso. No tiene que ver con hablar en 99%. ¿Se entiende cómo cuentes los datos? Influye muchísimo en lo que estés haciendo. Este asunto es el de la correlación. Cuando tenés dos series de datos y decís, obviamente, una causa a la otra. Ustedes deben conocer seguro estos sitios web que hacen correlaciones raras. Por ejemplo, la edad de Miss América correlaciona con el número de muertes por objetos calientes. Obvio. Si Miss América es más vieja, la gente se muere por planchas. O el número de personas que se ahogan en una pileta de natación correlaciona con el número de películas en las cuales actuó Nicolás Cage ese año. Por supuesto. Es absurdo. Sin embargo, así funcionamos. Y hay papers al respecto. Por ejemplo, la correlación, el efecto de la actividad sexual sobre el salario. Por supuesto. Por supuesto. Es positivo. Claramente. Está mal. Porque está mal la pregunta. ¿Qué sé yo? Por ahí sí. ¿Pero qué quiere decir tener mejor salario? Tener más tiempo libre. Comer mejor. Estar más saludable. Por eso no es una correlación adecuada. Porque la pregunta está mal hecha. O bien, este que es maravilloso, que es la correlación causal entre el pecado y el sufrimiento. ¿Pecás más? Sufrís más. Escuchame. ¿Sí? No son preguntas adecuadas. Entonces, si partiste mal, obviamente vas a llegar a un mal terreno. O bien, seguimos con la correlación absoluta o relativa, ¿sí? Si yo les digo que la panceta aumenta el riesgo de cáncer de colon un 20%. Sí, ya está. Se acabó la panceta. No, no. Doble bacon no, maestro. Esta vez no. Sí, pero ¿cuánto es el riesgo de cáncer de colon en la población general? Del 5%. Entonces, te lo lleva del 5 al 6%. No estoy definiendo la panceta. Lo voy a negar frente a la prensa. ¿Sí? Sin embargo, depende de cómo cuentes un dato, vas a lograr un efecto u otro. Hay que ser honesto con esto, ¿sí? Hay que ser absolutamente honesto. Y a veces no somos honestos cuando contamos estas cosas. Particularmente cuando contamos epidemiología. ¿Vieron que hay un formato de noticias periodísticas en general muy cortitas? Que suelen llamarse un grupo de científicos. ¿Vieron que empieza? Un grupo de científicos de la Universidad de puntos suspensivos y algo en CH. Michigan, Massachusetts, Chicago. Y ahí puede aparecer cualquier verdura. Por ejemplo, noticias que dicen que el divorcio causa el cáncer. El wifi también. Los artículos del tocador también. El café también. Pero fíjense que la corteza de pan cura el cáncer. La pimienta roja también. El regaliz, los caramelos media hora, lo curan. Y el café también. ¿Qué hacemos con el café, muchachos? Para un poquito, ¿sí? Y para las mujeres, por ejemplo, el trabajo doméstico previene el cáncer. Son guachos, ¿eh? Hay que ser guachos para poner esta. Y para los hombres, ir de compras es causa de impotencia. Yo, no, no, querida, no, no. No me vas a ir a la verdulería, ¿sí? O sea, depende de cómo cuentes las cosas. Tal vez haya algo detrás de esto, algo que no tiene nada que ver, que es totalmente espurio. A veces esto ocurre en la ciencia real, no en la ciencia del grupo de científicos. Hay un trabajo de hace ya varios años que cuenta exactamente eso. Se llama la actividad cerebral de un salmón muerto. Bellísimo. Materiales y métodos del paper. Estaba yendo al laboratorio, pasé por una pescadería y decidí comprarme un salmón. Materiales y métodos. Fui con el salmón al laboratorio y me lo olvidé en el resonador magnético. ¿A quién no le pasa? ¿A quién no le pasa olvidarte un salmón en el resonador magnético? Ahí todos los días. Y después, para mi sorpresa, miré la computadora y en el cerebro del salmón había una actividad enorme. No se ve bien acá, pero esos puntitos rojos que están ahí, es que hay mucha actividad en esa zona. Por lo tanto, el salmón muerto tiene actividad cerebral. Es un paper irónico, por supuesto, que se refiere a que muchas veces contamos cuestiones de imágenes cerebrales sin tener en cuenta la estadística, el diseño experimental, etc. Pero hay mucho de eso y hay mucho con el cual tener cuidado. Dicho esto, les quiero contar algunos ejemplos de baldosas, de dónde encontrar datos en lo que hacemos nosotros, que es que trabajamos con el tiempo. Vamos a ver, entonces, las baldosas temporales. Hay cosas que todo el mundo sabe sobre el tiempo. A veces el tiempo es más rápido, es más lento y lo que fuera. A veces parece ser que el tiempo se detiene, como en Matrix o como un jugador de tenis que viene un zapallazo y puede ver esa pelota y ninguno de nosotros podría verlo. ¿No podremos hacer experimentos con eso? ¿Con algo tan cotidiano como la velocidad del tiempo? Sí, y se hacen. Uno de los experimentos tiene que ver con que el tiempo depende de la emoción. Si uno le está pasando bomba, el tiempo pasa rápido. Si uno está muy aburrido en la sala de espera del dentista, el tiempo pasa muy lentamente. Y hubo un señor, David Eagleman, que dijo, lo voy a medir esto. Voy a ponerle números a esto que todo el mundo sabe. Y lo hizo de una manera muy interesante. Primero diseñó un relojito, reloj pulsera, que tenía un visor con un dígito que podía cambiar. Alternaba entre dos dígitos, 4, 6, 4, 6, 4, 6. Cuando alterna muy rápidamente, tiqui, 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 dejamos de percibirlo. Pues tan rápido que no nos alcanza nuestra frecuencia de muestreo para hacerlo. Entonces dijo, ¿qué pasa si yo a las personas les pongo una emoción muy fuerte y les pido que miren esos dos números cuando una persona a control no puede verlo? ¿Se entiende el experimento? Si la emoción es muy fuerte y el tiempo se detiene, cuando uno está muy estresado, cuando estás en un accidente, el tiempo parece ir más lento. ¿Será que puede ver esos dos números? ¿Se entiende el experimento? ¿Qué emoción fuerte hizo? Primero eligió un grupo de estudiantes, obvio, si nadie se va a jugar con personas reales, y les dijo, muchachos, vengan, vamos a hacer un experimento. Y los llevó a hacer bungee jumping, tirarse con una soga elástica de una torre enorme de un precipicio. Muy estresante. No sé si lo han hecho alguna vez, pero es algo que realmente te estresa mucho. ¿Y cuál es el experimento? Se tiraban por la soga y, mientras se tiraban, tenían que mirar el reloj. No sé si pasó por comité de ética este experimento, ¿sí? Y tenían que mirar el reloj a una velocidad que una persona normal en la Tierra, quietito, quietita, no podía saber qué número estaba. Si el tiempo se detenía, estos tipos tirándose por la soga tenían que ver los dos números, ¿entiendes? ¿Qué les parece? ¿Los pudieron ver o no? No, obvio, el tiempo objetivo no se detiene. No es que el tiempo físico se detiene. Pero cuando terminó el experimento, le preguntaron a estos estudiantes cuánto tiempo estuviste colgado en la soga. Y sistemáticamente contestaron entre un 20 y un 50% más que lo que realmente habían estado colgados. Conclusión, hay algo de eso. Hay algo de que el tiempo subjetivo dura más cuando estás en una situación estresante. Entonces, en el laboratorio, voy a pasar más rápido esto, ¿sí? En el laboratorio decidimos buscar emociones involucradas en el tiempo. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer en el laboratorio para realmente modificar esto? Busquemos emociones fuertes. ¿Qué será? ¿La bronca, el miedo, la alegría, la tristeza? No, vamos postas y vamos a emociones de verdad. Por ejemplo, el fútbol. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a la cancha, ¿sí? Fuimos a la cancha a buscar hinchas de fútbol para pedirles que estimaran 30 segundos o lo que fuera. No es muy saludable el experimento, ¿sí? Hay que sacar seguros, previos, etcétera, etcétera. ¿Pero cómo era? Básicamente, la idea era ir a la cancha, ¿sí? Perdón. Ahí están Patricia e Ivana, que fueron durante un tiempo a la cancha. Esto es ongoing. Todavía no terminamos. Tenemos unos cientos de datos, pero queremos unos miles de datos. Y en el primer tiempo, agarraban hinchas que parecieran más o menos tranquilos y les pedían, por favor, ¿me estimás 30 segundos? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, sí, sí. Entonces, cuando el tipo decía, empiezo, prendían un cronómetro, decían, ya está. Y anotaban. Estimó 28, 32, 35, lo que fuera. Primera parte del experimento. Segunda parte del experimento, volver cuando falten 5 minutos para que termine el partido y ver cuánto estima. ¿Cuál es la hipótesis acá? Si tu equipo va ganando 1 a 0, ¿qué pasa con el tiempo? Se estira. ¿Sí? ¿Vos querés que termine ya? Si tu equipo va perdiendo 1 a 0, el tiempo se comprime. Entonces, comparábamos esos 30 segundos del segundo tiempo con los 30 segundos del primer tiempo. Esto es muy preliminar, ¿sí? Pero claramente hay un cambio, dependiendo de tu equipo vaya empatando, perdiendo o ganando. Sentido común. Pero la ciencia es eso. La ciencia es ponerle números al sentido común. Hacer una buena pregunta y tratar de analizar el dato más o menos bien. Esto igual necesitamos seguir haciéndolo. ¿Qué estoy diciendo con exprimir datos de las baldosas? A veces los datos están ahí afuera. No tenés que hacer un experimento en el laboratorio con animales o con humanos o con lo que fuera. Estos están disponibles y tenés que buscarlos. Por ejemplo, buscar el tiempo cultural. Y hay un psicólogo, Robert Levine, amigo de la casa, que viene trabajando hace mucho en el tiempo cultural y hace este tipo de experimentos. Por ejemplo, se fija cómo están los relojes públicos. Cómo están los relojes de la plaza, del banco, de lo que fuera, si están retrasados, acelerados. Qué pasa con el tiempo de los peatones para cruzar la calle. Datos que están ahí y te dan una idea, en este caso, de una sociedad. O bien, ir al correo. Es uno de los experimentos que hace Levine. Van al correo con un cartel que dice, no hablo tu idioma. Necesito una estampilla para mandar una carta acá dentro de la ciudad. Y le da un billete de alta denominación. Como si fuera un billete de 100 dólares, de 1000 pesos, de lo que fuera para cada ciudad o para cada país. En cuanto le da el billete, prende el cronómetro. A ver cuánto tarda el señor del correo en ver el billete, mirarlo para todos lados, putearle un poco, darle el cambio y lo que fuera. Bueno, esto es cultural. Habrá distintas culturas que tardan diferente. Con todos estos datos que están ahí para que nosotros los busquemos, Levine hace una tabla, hace una matriz del tiempo. Entonces, por ejemplo, esto no son ciudades, perdón. Son países en el tiempo. Esta es una de las matrices temporales de Bob Levine, donde pone la precisión y la velocidad de distintos países. No lo ven acá, pero hay un montón de países. Ahí arriba de todo está Suiza. Que culturalmente sabemos que hay algo ahí. Hay un mito de que son más precisos o más efectivos con el tiempo. Y esto lo demuestra. Y abajo de todo, fíjense, está México. No sé si ustedes fueron a México o conocen mexicanos y alguna vez preguntaron algo y le dijeron ahorita. Ahorita puede ser en un rato. Peor aún si te dicen ahorita. Ahorita es nunca. Hay algo cultural con el tiempo que lo podés medir así, con datos que están esperándote. En particular, algunos datos están esperándote en lugares raros. Uno podría decir que nosotros estamos hechos para un mundo que no existe. Un mundo en el cual claramente hay días y noches. O claramente hay estaciones, verano, invierno, etc. ¿Nosotros qué hacemos? Prendemos la luz. O prendemos la estufa. O prendemos el aire acondicionado. Últimamente no prendemos ni la estufa ni el aire acondicionado. Ya sabemos todo eso. Sin embargo, hay lugares donde puede estar escondido este tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasa si vamos a buscar el tiempo Antártida? Donde en un momento del año no se prende la luz. En otro momento del año no se apaga la luz. O bien, si vamos a lugares muy cordilleranos en Argentina a poblaciones que no tienen luz eléctrica. ¡Epa! ¿Será que ese mundo todavía está escondido ahí adentro? Eso lo venimos estudiando hace rato, yendo a buscar el tiempo, yendo a buscar datos que están ahí para que los miremos. Entonces, por ejemplo, encontramos en poblaciones mapuches, en Neuquén hace ya varios años, que hay una variación estacional enorme entre el verano y el invierno. Sí, de una o dos horas, y es mucho eso. Es más, varias poblaciones todavía tienen veranada e invernada. Se mudan en verano y en invierno. Bueno, eso está ahí para que vayamos a buscarlo. No tenemos que hacer cosas demasiado raras para esto. Y ni siquiera es necesario irse al sur o a la cordillera. Nos fuimos al norte, fuimos a Formosa, a estudiar poblaciones Tobacuom que no tienen luz eléctrica. Y resulta que pasa lo mismo en el norte, en los trópicos, donde no hay una variación estacional tremenda, también cambia muchísimo lo que pasa en verano y lo que pasa en invierno, por ejemplo, con respecto al sueño. Esto, de paso, permítanme un chivo, estamos haciendo hace tiempo una encuesta para saber cómo, cuándo y cuánto dormimos los argentinos. Se llama Crono Argentina. Si nos ayudan a difundirla, nos ayudan mucho, porque necesitamos miles y miles de datos. Vamos bien, pero necesitamos mucho más. Los últimos ejemplos tienen que ver con el uso de bases de datos que ustedes conocen perfectamente, mucho mejor que nosotros, que están ahí, están disponibles para que las tomemos y hagamos buenas preguntas. Y les cuento tres ejemplos sobre esto. El primer ejemplo tiene que ver con bases de datos de ajedrez online. Son tremendas esas bases de datos. Realmente, hay gente muy chiflada que no solo juega mucho, sino que juega a las tres o cuatro de la mañana. Y esos datos están disponibles, por ejemplo, para hacer preguntas sobre el tiempo. Juliana Leone, que es ex campeona de ajedrez, por otro lado, y esta es una colaboración que hicimos con el laboratorio de Mariano Sigman, hizo eso. Fue a buscar los datos de jugadores de ajedrez que juegan todo el día en algún lugar del mundo. Y encontró cosas increíbles. Por ejemplo, si esto es cuánto se juega, la actividad sería a lo largo del día, bueno, claramente, hay un ritmo clarísimo, con un pico hacia la tardecita o a la noche. Eso es lógico. Pero eso, a qué hora juegues, no importa el gráfico demasiado, depende de tu reloj biológico. Si uno es más matutino, va a tender a jugar un poco más temprano. Si es más vespertino, va a tender a jugar un poco más tarde. Es obvio, es sentido común, pero hay que demostrarlo. Más aún, Juliana después se puso a ver cómo era el desempeño de ajedrez a lo largo del día, cómo era la toma de decisiones a lo largo del día, con datos que estaban ahí esperando que les hiciéramos preguntas. Es confuso el gráfico, pero créanme, que el desempeño cambia a lo largo del día, dependiendo de cómo sea tu reloj biológico. Y uno puede predecir esto y hacer un montón de preguntas que son realmente fascinantes. Segundo ejemplo. Un ejemplo que, de nuevo, ustedes seguro que conocen mucho más. Esto es un trabajo que todavía está haciéndose, en colaboración con Diego Fernández Lezak, del Departamento de Computación de Exactas. De nuevo, Twitter es una de las bases de datos más grandes que hay, y está ahí disponible. Hay que hacer algunos curros para que esté disponible, pero eso no vamos a entrar demasiado en detalle. Y están ahí los datos. ¿Y qué podés preguntarle a Twitter? Bueno, ¿cuándo tuitea la gente? ¿Y qué tuitea? ¿Podés hacer un análisis del léxico? Estoy más contento, estoy más triste, lo de fuera. Es muy difícil de hacer. Diego y Facundo son expertos en esto. Y podés hacer una pregunta más. Esto es la actividad de Twitter de adolescentes y adultos. ¿Por qué adolescentes y adultos? Porque los adolescentes son búhos. Los adolescentes tienen su reloj biológico corrido hacia más tarde. Entonces, la hipótesis es, van a tuitear más tarde. Es más, los fines de semana van a tuitear todavía más tarde, porque van a responder más a su reloj que al ambiente. Son preguntas que a nosotros nos interesan mucho, por múltiples motivos, no voy a entrar en detalle, y esto nos da la oportunidad de hacerlas. De hacer preguntas adecuadas con datos que están ahí, esperando que nosotros vayamos a preguntarlos. Voy a entrar en detalle, porque ya me falta poco tiempo. Último ejemplo. Ejemplo que también estamos terminando ahora. El desempeño académico. También tiene que ver con los adolescentes. Como les decía, los adolescentes son búhos. Tienden a hacer todo más tarde, por cuestiones sociales, pero también por cuestiones biológicas. Entonces, podemos ir a la escuela y sacar datos de la escuela, de observación, de las notas, de cuándo faltan y lo que fuera. Hicimos un trabajo muy largo que está ahora en Resperato. Vamos a ver cómo nos va. A cargo, sobre todo, de Andrea Goldin y Juliana Leone, también de la Universidad de Itela. Estudiando en un secundario, en tres turnos. Turno mañana, turno tarde, turno noche. ¿A qué hora se despiertan? ¿A qué hora se acuestan los chicos? Días de semana y fines de semana. Hay cualquier cantidad de datos, pero es tremendo lo que estamos encontrando. Fíjense, por ejemplo, esto. Solamente el gráfico de la mañana. Alumnos que van al turno mañana, al secundario. ¿A qué hora se despiertan los días de semana? ¿Y a qué hora tienden a despertarse los fines de semana? Hay una diferencia de cualquier cantidad. Hay una diferencia de cinco horas, cuatro o cinco horas. Eso se llama jet lag social, que es la diferencia entre cuándo te despertás y cuándo te querés despertar. Cinco horas es mucho, créanme. Y me parece que muchos de ustedes todavía lo están sufriendo, ese jet lag social. ¿Sí? Porque realmente uno no se despierta a la hora que quiere. Se despierta a la hora que empieza el trabajo o empieza el colegio. Y esto lo podés medir con datos que están ahí, que están abajo de las baldosas, y basta ir a mirarlos y hacerles las preguntas adecuadas. Por otro lado, esto de a qué hora vas al colegio predice tus notas. Y las notas están ahí. Es cuestión de preguntarlas en forma anónima. No estamos haciendo nada raro con esto. Y a qué hora te despertás predice cuán bien te va a ir con tus notas en el colegio. Son preguntas muy importantes. Lo que les estoy diciendo es que los datos para responderlas, insisto, están ahí. Los datos están ahí afuera. A veces vos necesitás hacer un experimento complicado. A veces no. Lo que tenés que hacer es ir a sacudir la naturaleza a preguntazos. Y los datos te van a contestar si haces una buena pregunta. Yo hago preguntas del tiempo. Ustedes pueden hacer preguntas de lo que se les cante. Vayan a buscarlos porque los datos les están hablando y a veces no tenemos el audífono adecuado. Muchas gracias. Vamos a hacer preguntas. Sí, sí, claro. ¿Preguntas para Diego? ¿Alguien? ¿Ninguna? ¿Una? Hola, ¿qué tal? Hablando de esto del check lag social que mostrabas, digamos. ¿Tienen algún dato acerca de si es más o menos modificable nuestro reloj biológico? Porque estaría bueno sincronizarlo, digamos, con tu actividad. Tenemos nuestros métodos. Sí, hasta ahí. O sea, obviamente es flexible el reloj. Si fuera súper rígido, no podríamos adaptarnos a nada. Entonces, evolutivamente no te conviene ese algo tan rígido. Tiene una flexibilidad relativa. Hasta ahí. No podés hacer cualquiera. No podés invertir. Por ejemplo, salvo muy pocas personas con muchísima disciplina, no podés vivir de noche. Si vives de noche, tenés que dormir de día. Y es muy difícil eso. Una persona trabaja en turnos rotativos. Cuando le toca el turno noche, ¿qué hace? Vuelve a su casa a las cinco y pico, seis de la mañana. El turno suele terminar a las cinco. ¿Sí? Duerme una siesta. Ya cuando vuelve a su casa ve luz. Lo cual le dice al reloj es de día. Duerme una siesta de unas tres, cuatro horas, y después trata de ser una persona normal. Estar con su familia, salir al mundo. Y ahí el reloj no tiene idea de qué está pasando. Es muy difícil la sincronización. Sí hay un montón de tips. El principal es la luz. El ponedor de hora del reloj es la luz. A distintas horas le dice anda más rápido o anda más lento. Entonces, los tips principales son exponete a tal hora la luz o no. Obviamente hay fármacos, ¿sí? Hay fármacos que ayudan a que se muevan las agujas del reloj. Así como hay fármacos para dormir o para estar despierto. Pero todo fármaco tiene efectos secundarios. Con lo cual, si podés moverte por luz o por actividad física o por dieta, mucho mejor. ¿Alguna pregunta más para Diego? La base Cronos. Crono Argentina. CronoArgentina.com o punto org. Así que no solamente les pido que lo llenen, sino que lo difundan mucho. Incluso tenemos unos 15.000 datos ahora. Necesitamos un cero más para que esto sea fidedigno. Falta, pero creo que vamos a llegar. CronoArgentina. Gracias. ¿Preguntas? Hola, ¿qué tal? Esto del reloj biológico obviamente tiene que ver con lo que decía Mio Lanz, me imagino. Que se lo criticaba porque había podido salir campeón mundial, pero no campeón olímpico. Y él decía, en los Juegos Olímpicos mi categoría corre a la mañana y yo nada más rápido a la tarde. Totalmente. Totalmente. Una de las aplicaciones, de hecho lo hemos analizado y los datos de nuevo están ahí. Una cosa que analizamos son partidos intercontinentales de fútbol. Que tienen mucho que ver con eso. Los récords olímpicos todos ocurren a la tarde y a la tardecita. Porque nuestra temperatura es más alta, nuestra tasa metabólica es más alta. No sabía ese comentario, pero tiene toda la razón. No solamente que sea la mañana y rendís mal, sino toda la preparación previa. Cuando Boca ganó la primera copa intercontinental en Tokio, tuvo una preparación cronobiológica muy, muy exhaustiva. La hizo quien fue mi director de tesis, Daniel Cardinali. Él los asesoró, tenés que llegar tanto tiempo antes, exponerte a la luz, comer esto. No sé si se acuerdan mucho de ese partido algunos. El primer tiempo fue cuando Boca ganó. Real Madrid había llegado cuatro días antes a Tokio. Y estaban parados los tipos. El primer tiempo, no me acuerdo si fue gol de Riquelme o cómo fue, era impresionante. Boca corría y los del Real Madrid estaban... Esto es Japón, ¿dónde estoy? Y eso fue por la preparación cronobiológica. Lo mismo pasa con los récords olímpicos. ¿También lo podés aplicar a la altura en los distintos países o ciudades donde estamos a 1.200 y vamos a 4.000 metros? Sin duda. ¿La adaptación es la misma? No, no tiene que ver eso. Es la aclimatación a la altura, que también requiere mucho tiempo. Y obviamente las personas que nacieron ahí vienen aclimatadas, no de fábrica, pero más o menos. Tienen una distinta utilización del oxígeno, la hemoglobina, tiene una curva diferente. Sí, claro que sí. Además, como todo el mundo sabe, en la altura la pelota no dobla. Bueno, otro aplauso para Diego, por favor. Muchas gracias. 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 Gracias.